Voy ignorando la memoria que es en mí Lo que queda para escuchar tu voz Intentando poder huir de aquí Y sobrevivir A esa locura de estar junto a ti Por no estar a la altura de ser para ti Lo que tú esperas de mí Amar Amar Siempre tú Amar Solo tú Amar Amar Siempre querida Amar 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 Siempre querida Amanda